Tiempo de amor Tiempo de amor Primavera en tu mirada Tiempo de amor Melodía de ilusión Por eso a tu lado soy todo amor Después que me mires no hace falta sol Por eso a tu lado soy todo amor Después que me mires no hace falta sol Por eso feira, por eso feira Un amor que no muere de amor Es mi vida cuando llegas Un aroma que dejó una flor Fue tu amor que no volvió Por eso negro santo Te doy mi corazón Maravilloso encanto Que es de mi vida la razón Por eso feira, por eso feira 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 Un amor que no muere de amor Es mi vida cuando llegas Un aroma que dejó una flor Fue tu amor que no volvió Por eso feira, por eso feira Por eso negro santo Te doy mi corazón Maravilloso encanto Que es de mi vida la razón 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 Gracias.